Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en esta ocasión Les traigo el unboxing del LG G8X ThinQ Uno de los teléfonos que más llamó la atención el año pasado Ya que cuenta con dos pantallas Así que vamos a comenzar porque si que estoy emocionado por ver lo que hay en esta caja Bueno gente vamos a comenzar con este unboxing Y antes de empezar miren lo que hay aquí Arriba podemos encontrar una caja grande en donde está el teléfono Y abajo podemos encontrar otra cajita Y que se encontrará ahí Así que vamos a quitar esto Vamos a colocarlo por acá Y como pueden ver tenemos dos cajas Vamos a destapar esta primero que es la más grande Ok Y miren que tenemos por aquí Ahí hay una lanilla con la cual podemos limpiar nuestro dispositivo Y aquí tenemos el teléfono Wow Como pueden ver aquí tenemos una laminita Vamos a sacarlo En la cual tenemos algunas de las características del teléfono Que dice 32 megapíxeles de cámara frontal Lector de huellas dactilares debajo de la pantalla También este cuenta con doble pantalla como les dije al principio Y cuenta con un botón para Google Assistant Además de que cuenta con un Qualcomm Snapdragon Que les voy a mencionar más adelante las características técnicas a detalle Así que vamos a quitarle el plástico Que creo que se quita Sacando el teléfono simplemente Bueno gente como pueden ver Pude quitarle el plástico al dispositivo sin tener que romperlo Y algo que me gustó mucho del teléfono Como pueden ver si que se ve bastante bonito Es que la doble cámara trasera del teléfono No sobresale del diseño del dispositivo Y si que se ve súper pero súper bien Así que vamos a colocarlo de un lado Y vamos a ver que más hay en esta cara Bueno vamos a sacar esto de aquí Aquí tenemos esto Aquí vamos a ver que hay Como pueden ver podemos encontrar desde fábrica Un cover para el teléfono Vamos a dejarlo ahí para colocarlo más tarde Vamos a ver Ok Ahí pueden ver el cover transparente para el teléfono Y también aquí podemos encontrar algunos manuales Una guía de usuario inicial Y que más podemos encontrar por acá Bueno no encontramos más nada en esta caja Y aquí podemos encontrar el cargador Que es europeo Cabe resaltar eso Como pueden ver Y también cuenta con el cable USB tipo C Para poder cargar el dispositivo Ya arriba podemos encontrar una cajita Que creo que son los auriculares del teléfono Vamos a ver Ok Si Los auriculares Aquí podemos encontrar La respuesta Por si acaso se nos extravia Esa gomita Y aquí tenemos Los auriculares Que sí que se ven de una muy buena calidad Así que Vamos a colocar todo esto de un lado Y eso es lo que viene en la caja de este LG G8X ThinQ Entonces nos falta otra cajita Como les dije al principio del video Que al parecer es en donde encontramos la segunda pantalla del teléfono Bueno gente Continuamos con la segunda caja Y vamos a ver Y vamos a ver Que podemos encontrar aquí adentro Vamos a ver esta por aquí Ok 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 Si Aquí es en donde se encuentra La segunda pantalla del teléfono Vamos a sacarla con mucho cuidado Y aquí solamente encontramos eso Vamos a colocarla de este lado Y vamos a sacarlo de esto Sin romper el plástico Ahí pueden ver Ahí pueden ver Si Wow Hermoso 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 Miren ahí Segunda pantalla Así que vamos a encender el dispositivo Gente Para ver como funciona todo esto Aquí vamos a darle La primera encendida al teléfono Ahí pueden ver ya El logotipo de LG Powered by Android Vamos a esperar que encienda Ok Sonido de LG Y ahí ya está subiendo nuestro dispositivo Así que voy a configurarlo Y continuamos en breve Bueno gente Ya acabé de configurar el teléfono Vamos a bajar un poco el brillo Y como pueden ver ahí Cuenta con la capa de personalización de LG Así que vamos a conectar esta carcasa Que nos agrega una segunda pantalla Para ver que tal Ok gente Como pueden ver Esta carcasa La podemos doblar en 360 Como querramos Y en la parte inferior Como pueden ver La segunda cámara Cuenta con USB tipo C Para poder conectar el dispositivo En este lado Y ya cuando lo conectemos Vamos a tener una segunda pantalla Con esta Así que Vamos a conectarlo El dispositivo Muy bien Ok Vamos a conectarlo Cuidadosamente Colocamos Y aquí dice Que lo detecta automáticamente Cover Display Tool La herramienta Vamos a darle Le damos Y Uff Tenemos una doble pantalla O sea Automáticamente Tú conectas El dispositivo Te sale una notificación En una esquina del teléfono Le das Y ya Tienes Dos pantallas O sea Prácticamente Tienes dos dispositivos Uno de este lado Y otro del otro lado Así que gente Vamos a conocer Algunas de las características técnicas Que trae Este dispositivo Bueno gente Vamos a comenzar a hablar Sobre algunas de las características Que podemos encontrar En este LG G8X ThinQ Y como pueden ver Este cuenta con una pantalla Bastante grande Que es de 6,4 pulgadas OLED Además La pantalla secundaria Cuenta con esta misma tecnología Y es del mismo tamaño Cuando tenemos el teléfono En las manos Y la carcasa Si que se siente bastante premium Pero cuidado Porque es muy resbaladizo El teléfono cuenta con cristal Tanto en la parte trasera Como en la parte frontal Y también cuenta con bordes de metal Ahora bien En cuanto a los internos Este teléfono Si que está bien armado Ya que cuenta con un chip Snapdragon 855 De 7 nanómetros Y también con una GPU Adreno 640 Este cuenta con 128 GB De memoria interna Y 6 de RAM Y en cuanto al tema De las cámaras Como les dije Este cuenta en su parte trasera Con una dual Que es de 12 megapíxeles Para el sensor estándar Y de 13 megapíxeles Para el sensor ultra wide Y en cuanto a la cámara frontal Esta es de 32 megapíxeles Cabe aceptar además Que este teléfono Cuenta con el lector De huellas dactilares Debajo de la pantalla Y en cuanto a la batería Este cuenta con una De 4000 miliamperios Que trae carga rápida De 21 watts Y también con carga Inalámbrica De 9 watts Y un punto Que no puedo olvidar Es que el teléfono Cuenta con resistencia Al agua Y al polvo Que es algo Que me gusta bastante Y se agradece mucho A LG Por incluir esto En este dispositivo Como pueden ver Este teléfono Si que está bien cargado De muy buenas Características técnicas Y también con un diseño Que no hemos visto Comúnmente En un dispositivo Así que ya saben Vamos a estar probando Este dispositivo Para traerles La review completa Y bueno gente Este ha sido El unboxing De el LG G8X ThinQ Como pudieron ver Ya conocen Todos los detalles Que vamos a poder encontrar En la caja De este dispositivo Y también Los internos Que este nos va A ofrecer Así que ya saben Esperen dentro de una semana O dos La review completa De este dispositivo Mi experiencia de uso Y también Algunas de las funcionalidades Y características Que tenemos Con este teléfono Y su pantalla secundaria Así que suscríbete En este canal Si no estás suscrito Ya que diariamente Estamos compartiendo Contenido Sobre tecnología Así que nos vemos En una próxima Y muchísimas gracias Por ver este video Chau 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 Chau